Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de moda acá en Tricot TV. Yo soy Conifueyo y estoy acompañándote siempre para mostrarte todas las tendencias de moda, ahora primavera y verano. Volvió una de las mejores tendencias de los 2000, estoy hablando del total denim. Y en este caso es un denim soft, que significa que es un color jeans pero muy suave. Vamos a ver blusas, distintos pantalones para que puedas estar 100% dentro de esta tendencia. Partamos con esta blusita que es la misma que yo tengo puesta, que tiene un precioso bordado desde el cuello hasta abajo, además botones que tienen detalles blancos al centro y también tiene el mismo tipo de botón acá en la manguita. Tú la puedes usar arremangada, cerrada hasta el final o quizás también como una capa dentro de tu outfit. Otra básica que tienes que tener es esta blusita que tiene dos bolsillos y tiene estos botones que son a presión. Por acá en la espalda tiene el detalle de esta costura en un color un poquito más amarillo y en B y yo la usaría con un pantalón como el que tengo puesto, white black y si no también con un pitillo. Recuerda que en Tricot te encuentras lo mejor de la moda a precios increíbles. Mira lo que es esta blusa, tiene un bolsillo acá, un bordado también en el costado y tiene una sorpresa en la espalda. Mira qué lindo todo este detalle, hace que la prenda sea única y que también no necesites combinarla con tantas cosas porque quieres que toda la atención se centre en este precioso bordado. Esta también es un estilo un poquito más oversized, así es que si te gusta estar siempre cómoda y con ropa un poco más holgada, esta es la opción para ti. Recuerda revisar todas las semanas la página web www.tricot.cl porque siempre están llegando cosas nuevas. ¿Cómo las vas a encontrar? Vas a pinchar una categoría, por ejemplo jeans, y se van a ir ordenando según las más nuevas. También tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de estas cápsulas y seguirnos en Instagram, arroba Tricot Chile. Si es que te compras algo en Tricot, después puedes subirnos a tu historia, etiquetarnos y nosotros lo vamos a repostear en la historia de Tricot. Yo sé que te dije que esta tendencia es jeans arriba y jeans abajo, pero si no estás lista para sumarte a esta tendencia, te tengo esta opción. Esta polera tiene unas florcitas con un bordado en un celeste del mismo color de la tendencia denim soft. Entonces puedes combinar esta polerita con estos jeans que tienen el mismo diseño, pero con una florcita en blanco. Y así puedes estar dentro de la tendencia, pero un poquito menos arriesgado. Muchas gracias por haberte conectado a esta nueva cápsula de moda acá en Tricot TV. Esperamos que te haya gustado. Cuéntanos si te gustó en los comentarios. Suscríbete a YouTube. También déjanos tu comentario en Instagram. Y nos vemos en una próxima cápsula de moda acá en Tricot TV.